Oye, vámonos ahora a hablar de Wendy Guevara y Ana María Alvarado, que pues, ¿te acuerdas que el día de ayer platicamos de esta discusión de alguna manera? Pues porque Ana María Alvarado ve el reality de Biggs, en el que está participando Wendy, donde la siguen, donde ves todo su entorno, a dónde va, dónde se toma las fotos, con quién convive, qué pasa con Marlon, qué pasa con las perdidas, qué pasa con la familia. Y entonces, aquí lo dijimos, el reality está mal hecho. Es una Wendy, desde mi punto de vista, muy glamurosa, que no es la Wendy Guevara que conocimos en la Casa de los Famosos. Entendemos el cambio de vida, pero algo está mal en el reality. Siento que está mal planteado. Y es aburrido, muy aburrido. Sobre todo aburrido. Deja tú que estuviera glamurosa, pero si estuviera chistosa, como en la casa. Exacto. Pero todo el tiempo se está quejando, porque Wendy Guevara ya es la señorita quejas. O sea, ya todo el tiempo se está quejando. Wendy Dolores. Wendy Dolores. Ay, no, que ahora me criticaron. Ay, que ahora que él me hizo una pregunta y entonces lo quería golpear. Ay, que le arrebaté el celular, no sé qué, porque nos preguntó tal cosa. Ay, que dijeron que estudie. Ay, que todo el tiempo. O sea, Wendy Guevara hoy, hoy, hoy. Estoy hablando de octubre del 2023. Su personalidad en redes está basada en defenderse y quejarse de todos los demás. Ok. Ajá. O sea, entonces ahí hay un cambio de personalidad. Hay un cambio del personaje que tú conociste, del personaje que tú amaste. De hecho, hay videos que dicen nos equivocamos de perdida, nos equivocamos a quien debimos hacer famoso, porque la gente dice que Kimberly o Paola son más divertidas. Es que yo he visto videos recientes de Kimberly y de Paola y me divierten mucho más que los de la Wendy. Sí, porque, porque siguen siendo muy honestas. Pues siguen siendo las mismas. Ajá. Y siguen estando en este entorno divertido, chistoso, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que el reality de Wendy Guevara, aunque a ella le moleste porque parece que no podemos criticarlo, porque dice que solo es para sus fans. Ajá. Uy, que no se entere, que no se entere Televisa. ¿Por qué ya se enteraron? ¿Por qué? Televisa, Televisa como que para tus fans, pues sí es para todo mundo. Ella en un video dice, es que mi reality es para mis fans. Y yo digo, no, o sea, lo que uno hace es para quien lo quiera ver. Ajá. Habrá quien le guste y a quien no le guste, pero está ahí expuesto, ¿no? Y entonces está expuesto a la crítica y está expuesto a todo tipo de, 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 de opiniones. Y habrá quien conecte, quien se emocione y quien no. Y quien lo critique y quien no lo critique y pues. Exacto. Entonces ella dice, pues que este reality es para eso. Y que entonces, que a Ana María Alvarado, a Ana María le dijo, argüendera. Chimolera. Sí, que le encanta el argüende, que le encanta el mitote, pero mira. Pero aparte dijo que no sabía quién es y a, bueno, y a, a Maxine le dijo que ve el programa desde niño, desde niña. Ajá. Entonces, Ana María ahí salía desde hace muchos años, como que no sabe quién. Sí, o sea, le dice en una entrevista que tiene con Maxine, usted, Maxine, te adoro, te veo desde, desde que era niño. Y entonces dices, pues, mija. Pues no, que no conoces a Ana María. Ana María Alvarado fue la colaboradora más longeva de ese programa. Estuvo siempre. Se acaba de ir. Exactamente. En medio de un gran escándalo mediático. Ajá. Evidentemente sabes quién es Ana María Alvarado. Pero además, Wendy está desinformada, porque Wendy dice, es que es de esta mujer que me criticó en este programa, te equivocaste de programa. Donde hablaron de la educación de Wendy fue en de primera mano. Exacto. No en Sale el Sol. Y fue Gustavo Adolfo, no Ana María. Y no Ana María. Y Ana María no está en de primera mano. O sea, le colgó un milagrito, me la denostó, me la apelució, sin necesidad de hacerlo. Ah, pero Ana María le contestó como una señora. Pues que Ana María es una señorona, la verdad, para contestar. Mira, si tanta perrada que le hicieron en el programa de Maxime, ¿no? Y nunca rajó leña. Y nunca rajado. Y no es como Michelle Rubalcaba, que primero amor y paz, y yo fue agradecido con el mundo. Y a los cinco minutos le mienta la madre. Ajá. No. Ana María Alvarado se sostiene, ¿no? Es congruente con ella. Entonces Ana María Alvarado dice, a ver, yo, este, yo no te critiqué ni tu educación, ni tu físico, ni tu cultura. O sea, nada que ver. Yo lo único que dije fue que el programa no me gustó, ¿no? Y puedo decirlo porque ahí está, y a eso nos dedicamos. Dice, Yargüendera, pues sí, pues sí. Y tú también, le dice a Wendy. Pues, ¿de qué se trata el resulta y resulta? Ajá, le dice, ¿y tú qué horas traes, no? O sea, tú vendes piñas, tú vendes piñas, Wendy, tú vendes piñas. Entonces ahí Ana María nos está demostrando una vez más que tiene esta educación y esta precisión para defenderse sobre un tema, ¿no? No, si te fijas, ni la, este, discriminó, ni la nada. Ni le habló golpeado, ni nada. Ni la denostó. No. O sea, como Wendy sí la denostó. O sea, Wendy sí la hace menos porque Wendy trae el empoderamiento de que ahora todos los demás, pues son inferiores, ¿no? Porque tienen menos fama que ella, porque tienen menos. ¿Cómo le dijo a Gustavo que cuere el traga? Ah, que por él traga. Dijo, por mí tragas, le dijo a Gustavo. All right. Bueno. Ajá. O sea, imagínate, a ese grado estamos. A ese grado ya se llegó. Ya la perdimos, creo. Y ahora sí está perdida, fíjate. Ahora sí está perdida. Perdida, 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 perdida. Perdida. Está perdida, encuéntrenla, encuéntrenla. Me voy a cambiar a la Kimberly, Wendy, para que se te quite. A ver qué hay mejor Paulita. Paola. ¿Paulita? Paola. Paulita, se llama el canal, Paulita. Ajá. Ella, no sé, todavía más, todavía más divertida. Ah, güey. ¿No la has visto en los en vivos? Sí, cómo no. Y cuando, ahora que la regañaron por el peso y por lo que come. Y es muy chistoso todo lo que dice. Ella me gusta, se me hace muy... Pero ¿sabes qué pasa? Luego van a entrar, dicen que la más preciosa va a entrar al de Telemundo. Uf, la vamos a volver a perder. La vamos a perder. ¿Será? Pero fíjate que ella dijo en un en vivo. Pero no, pero lo que pasa es que la Wendy, todo el mundo la... Bueno, nosotros también. Sí, sí, colaboramos. Y que no sé qué tanto. Sí, sí, sí. Pues es que la pusimos en un pedestal. Y a lo mejor no pasa lo mismo con otra perdida. A lo mejor ni gana. A lo mejor su historia es otra. O a lo mejor está más centrada, más madura y no pasa nada. Y sale más Ubication. Ubication, Ubication. Ahora, la más preciosa ya dijo que ella extraña a la Wendy. O sea, extraña a la Wendy del pasado. A la perdida. Como que la Wendy del presente no les encanta tanto. A ella misma. Sí, sí, sí. Porque a Mandy las invitó a lo del estreno, la alfombra roja. Ah, tampoco. No, 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 no. Perdida, perdida. Estamos perdida, perdida. Bueno. Adiós. Ojalá se encuentre a sí misma. Ojalá. Ojalá, ojalá. Ok. ¿Qué dice la audiencia? ¿Qué dicen nuestros faldilludos? Wendy, a ver. La pusimos, Quimo, ¿sabes? Sí la pusimos, Avisac, porque aquí hablamos mucho de ella. Sí. Y tenemos afortunadamente una plataforma bien cañona. A ver, ¿quién dijo eso? Bien cañona. Avisac, bueno. Y ni modo, y ni modérrimo. Gerardo Murguía, buenas tardes. Dice, saludos, Alex. ¡Ojalí! Su historia, su amplia audiencia. Adivinen quién entré al maleficio. Eh, ¿a poco estás en el maleficio, Gerardo? Oye, está bueno eso. Está muy bueno eso, que te va increíble. Muchas felicidades, qué padre que estás ahí. Que sea un personaje padrísimo, que... No, ojalá que vaya muy bien. Y luego nos trae chisme, ya que estés ahí. Ay, ya que estés ahí. Bueno, ya que esté grabando, obviamente. Ajá. Ahorita ya está, pero pues ya que esté grabando. Ahí también está otro de nuestros consentidos. ¿Julian Gil? Ah, Julián Gil. Sí. No, pues qué padre. Muchas felicidades, mi Gerardo. Saludos. Dale. Eso. Bueno, ahora vamos con...